¿Cuántos hijos tienes con él? Yo tengo 6, con él. Yo tengo 26 años que están viviendo con él y él es un cascador. ¿Es violento? No. ¿Alguna vez te ha maltratado? Como todo lo comes, en todo hogar tienes uno sus peleas y todo lo demás, pero nunca jamás está pegado. ¿Cómo se comporta con los niños tuyos? Bien, bien con mi nieto, con mis hijos, bien. Pero lo que no come es que no entiendo por qué lo atusan a él. Lógico que nosotros entramos y él abrió la ventana y sucio los zapatos. Por ahí más nada. ¿Él entró dónde? ¿Él entró a la casa? Sí, señora, pero cuando sucedió el objeto, cuando el papá venía con la niña en los brazos. Él sucio, correcto. Sí, sucio los zapatos. ¿Cómo fue eso? ¿Ustedes se enteran por la bulla? ¿Por los gritos del papá? Por los gritos del papá, claro. ¿Entonces ustedes salen de auxilio? ¿Y ustedes entraron a ayudarlo? Claro, y el día, Will, luego le dicen Will, Will, come, ayúdame, me mataron a mi niña, me mataron a mi hija. Nosotros salimos a auxiliarlo. ¿El mismo papá de la niña lo llamó? Claro, el mismo papá de la niña. ¿Y él salió a ayudar allá? Claro. ¿Él la cargó, se ensució de sangre con ella? Él trató de cargarla, pero como él estaba viviendo, no la cargó, sino que él la cogió por la mano y se ensució el suétero y nada más. Y entramos hasta adentro y... ¿Quiénes más entraron a la casa? Entró él, el papá de la peladita, entre yo y... ¿Vecinos? Vecinos. Vecinos. ¿Tu esposo es consumidor de alucinógenos? No, no, no. ¿Él no consume en alucinógenos? ¿Y vende alucinógenos? No, tampoco. ¿Vende alucinógenos? No, no. Vende pescado. Vende pescado. Bueno, después de todo eso, ¿cómo lo capturan? ¿Cómo llega la policía? ¿Qué te dicen? Que fueron a llanear, a llanar un allanamiento a la casa y nos damos viendo televisión a tirar el piso. ¿Cómo una persona va a ser que es capaz si mató a una niña? ¿Va a estar ahí relajado como si nada? Ah, dígame usted. No, eso es injusto. ¿Cuándo están buscando, encuentran la ropa que se les usó? Claro. Encontraron unos zapatos como ese retralo con la sangre y una pantalometa de mi hijo, quien fue quien la llevó con otros vecinos. Nada más. ¿No fue una ropa de él? No, ¿cuándo? No sé. Los medios mienten mucho. ¿Cómo van a decir? ¿Qué encontraron allá? ¿Encontraron una droga en su casa? No, no. ¿A él lo están procesando en estos momentos por tráfico y fabricación de droga? Sí, no. ¿Eso es lo que se le está imputando aquí en estos momentos? ¿Le encontraron droga en tu casa? No, no. ¿Qué sacaron de tu casa cuando lo llevaron? Nada más los zapatos y la pantalometa de carne. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijo la policía cuando lo capturan? ¿Cuándo lo detienen? Que él come, se lo van a llevar por esto, por esto y esto y ya. Nada más. ¿Usted ha tenido contacto con el abogado que lo está defendiendo? Sí. ¿Qué le dijo el abogado? Que me viniera para acá. Que me viniera para acá, para la audiencia. ¿Por qué no me dejan entrar? ¿Él es de pronto agresivo? No, no, no. No. Nunca he controlado su...